en 2012 with studio una subsidiaria de production ig se fundó como un estudio independiente a cargo de el presidente george wada el cual es el productor digamos de todas las series su primer lanzamiento como estudio independiente de anime fue shingeki no kyojin anunciado en 2013 para adaptarse y tener primeros 25 episodios a cargo de el director ya reconocido por varios trabajos anteriores en el estudio de madhouse como death note o high school of the dead teníamos a tetsu haraki alguien experimentado que ya sabía bien cómo adaptar y cómo hacer animes bastante épicos de la mano de tetsu haraki se llevó a cabo la primera temporada de shingeki no kyojin aunque claro una adaptación no necesariamente tiene que ser una calca de lo que vemos en el manga del autor en el caso de shingeki no kyojin su autor ha estado muy involucrado cosa que no ocurre con súper producciones como lo podría hacer dragon ball o pokemon por ejemplo que dejan de lado la esencia del material de origen al momento de crear un anime en el caso de shingeki no kyojin han habido ciertos cambios con respecto a la producción de el anime a veces adaptar es aportar ciertas cosas que hicieron falta o no quedaron del todo bien ilustradas en el manga es por eso que en este vídeo te voy a enseñar todos los cambios o cuál es la verdadera diferencia entre leer o ver shingeki no kyojin en anime tranquilo que este vídeo no contiene spoilers así que vamos a comenzar la primera diferencia que podemos notar con el manga es el sueño de eren en el sueño del manga vemos a mi casa que se despide de él diciéndole hasta pronto en en un paisaje que no podemos identificar si se trata de una pradera o si se trata de el mar donde vemos a mi casa despidiéndose y en el anime tuvimos un sueño algo extraño con muchas imágenes medio random que algunas no tienen hasta el día de hoy explicación acerca de qué se trata la segunda diferencia sería meramente un dato curioso nada más que el nombre que está involucrado es verdaderamente interesante el soldado mosses que vemos al inicio el cual es encontrado únicamente de un brazo en el manga se llama brown sería un dato curioso si no fuese el mismo apellido de rainer brown el titán blindados el día de hoy no hay ninguna explicación de este cambio y otro punto que digamos es interesante o alimenta todo esto es el hecho de que tendríamos a rot reis con un suero que decía blindado brown es por eso que verdaderamente es interesante este nombre que bueno a final de cuentas fue cambiado en la versión final de el anime que tuvimos emitiendo otro cambio importante se da con respecto al diseño del titán blindado el cual en su primera presión del manga tiene un diseño más escuálido y no tienen las marcas tan estén llamativas de la armadura del titán blindado como lo veríamos en el anime ya que en el anime utilizarían la versión de 40 capítulos después es decir cuando revelan su identidad esto con el fin de darle más seguimiento y que se note y resalte más por la musculatura ahora bien con respecto a otro cambio importante ocurre en el orden de sucesos ya que después de la de shinganshina por parte del titán blindado vemos como salta directamente al año 850 omitiendo y obviando el entrenamiento de los reclutas de la generación 104 saltándose a la ceremonia de ingreso o de salida a el ejército donde vemos a los 10 reclutas hasta ese punto si lees el manga no tendrías digamos un acercamiento o no tendrías ningún encariñamiento con ninguno de esos personajes esto ocurrió así porque hajime se llama únicamente tenía pensado que se publique un volumen de shingeki no kyojin por lo cual no podía perder el tiempo mostrando el entrenamiento de los reclutas es por eso que había dejado todo eso de lado con el fin de enfocarse directamente en la reaparición de el titán colosal y que eren se ha comido al final del volumen con el fin de despertar la curiosidad de todos estos nuevos lectores que se iban a acercar a esta obra de shingeki no kyojin que a duras penas llegó a publicarse por eso en el volumen 4 de la serie es decir tres volúmenes después y para planear el arco de el titán hembra es que se utilizó pues todo esto del entrenamiento y se nos enseñó para que nos encariñemos con todos estos personajes en el anime obviamente quedó mejor porque te encariñas con todos en el tercer y cuarto episodio pero bueno todo tiene su historia también en el manga no se habla acerca de lo que los padres de armin intentaron ir al mundo exterior pero si se conserva que el libro que tiene acerca de este mundo exterior se lo dio su abuelo ahora enfocándonos en mi casa en el año 844 es decir cuando tiene el flashback acerca de cómo conoció a eren y demás vemos como la madre de mi casa le habla acerca de las tradiciones de su cultura es decir los asiáticos donde tiene una marca en el brazo una marca de su clan asiático el clan del este esto fue cambiado en el anime por unos bordados que se hacían también otro punto omitido que me hubiese gustado ver es una representación de cómo aparecieron los titanes hace 107 años esto fue incluido en el capítulo 9.5 donde vemos a unas personas de la edad media asombrados viendo lo lejos cómo aparecen o cómo llegan los primeros titanes a el mundo entonces esto hubiese sido muy interesante de ver porque verdaderamente si sigues el manga actualmente estaría interesante ver en qué momento se ubica todo esto que es muy muy interesante ahora regresando a armin tenemos en el año 847 como te dije se movió el orden de las cosas a sus días como refugiados y plantando la comida antes de la misión de que los manden a sacrificarse al muro maría vemos como armin habla acerca de que sus padres fueron asesinados por la policía militar ya que reconoce el símbolo esto es interesante porque recientemente en la tercera temporada parte 1 pudimos ver como digel sanes se adjudica la muerte de los padres de armin los cuales estaban dentro del globo aerostático el cual mandó a balancear el caso es que armin tenía conocimiento de esto y a diferencia del anime pues sus padres no salieron del mundo exterior pero intentaron hacerlo y armin sabía que fueron asesinados antes de poder salir de ahí por parte de la policía militar sin duda un cambio muy interesante y bueno salta la obra de irse lagna esto ocurre en el manga en un capítulo extra del manga donde vemos la historia de esta recluta la cual fue adaptada directamente con un especial de dvd que se tendría junto al manga pero en el anime espero en el manga pues si ocurre normalmente sin duda algo interesante que hubiese sido un buen agregado de ver en la temporada regular porque estoy seguro que muchos estén se habrán saltado o cuando estaban viendo la emisión del anime no habrán visto pues este episodio o esta obra que es verdaderamente impresionante que deja muchísimas dudas si no sabes nada jan contra eren la primera vez después de graduarse jan y eren se agarran a golpes específicamente en el manga esto fue omitido completamente en la emisión del anime pero si fue adaptado en la película compilatoria de el arco la flecha escarlata donde únicamente en el anime los vemos discutiendo pero en la película si es fiel al manga teniendo esta batalla que culmina con eren siendo levantado por mi casa mientras todos se ríen de él y de hecho estén en el episodio 12 la tercera temporada parte 1 vemos una pelea claramente similar que hace pues homenaje a estos inicios donde interviene levi golpeando los ambos y es por eso que esperaba en que mi caso alguien intervenga como en esta primera ocasión posteriormente se da lugar a la escena donde están sentados y discuten hacia qué rama del ejército ir esto si ocurre en el anime tal cual y pues bueno tienen también un encuentro con hanes ahora bien lo que te comentaba de que adaptar es aportar se ve claramente en el regreso después de la misión de la titán hembra cuando la legión de reconocimiento pierde y la titán hembra escapa vemos cómo es el regreso en el anime es un regreso dramático donde incluso tienen que tirar los cadáveres con la música dando un ambiente de desolación triste y horrible en el manga es más simple verdaderamente más simple y aquí únicamente vemos cómo ingresan a las murallas sin tener todo este drama verdaderamente ahí te tsuraraki adaptó y aportó muy bien a la obra de hajime y sayama y claramente también para rellenar esos espacios que se utilizan los 25 episodios de los cuales ya tenían presupuesto del resto las diferencias que ocurren en la batalla en el distrito de estojes también son parte de esto de cerrar una temporada es decir de cerrar todo en 25 episodios ya que los episodios 24 y 25 la de la pelea de eren dentro de la ciudad con la titán hembra si hacen muchísimo muchísimo a diferencia con el manga pero esto es para cerrar una nueva temporada ahora bien la primera de todas esas diferencias es el en si duda en un inicio después de ver la transformación de anny pero estas dudas no tardan tanto después de recordar todo eren enseguida se transforma cuando mikasa le dice que el mundo es cruel pero en el anime se queda tirado y tiene una especie de arco de depresión al saber todo esto esto no ocurre en el manga en el manga eren después de aceptar que el mundo es cruel se transforma y sale de la caverna para meterle un golpe a anny esto como te dije fue cambiado porque todo el episodio 24 eren no se transformó hasta el final ahora con la batalla de eren contra la titán hembra realmente eren cuando están peleando queda totalmente derrotado por la titán hembra por segunda vez y es cuando el anime vuelve a agregar vuelve a cambiar algo aportando algo en este caso digamos que algo no tan positivo que fue una nueva transformación de eren algo así como un power up que nunca se ha vuelto a ver jamás en el manga ni en el anime que es este era en modo rage esto claramente no ocurre en el manga pero sirvió para darle más dramatismo ya que en el manga mi casa es la encargada de cargarse a anny o de derrotarla en la muralla mientras eres se encuentra debajo con armin este cambio pues claramente fue con el fin de cerrar de manera más épico todo esto darle extendíamos más espectáculo y puedes también pues utilizar el presupuesto para animación porque verdaderamente son escenas impresionantes pero pues bueno también cuando están quitando a anny no es eren quien la muerde son todos los soldados que intentan sacar a abrir la nuca y de hecho anny se alcanza a ver a lo lejos la vemos ahí y después utiliza la cristalización y nunca ocurre esta como fusión con el en sino únicamente se cristaliza para salvarse para que no le hagan nada y para poder regresar a casa algún día verdaderamente estos fueron todos los cambios de la primera temporada y bueno cambios que se podrían considerar como parte de la segunda pero también están dentro de la primera es cuando se cae una parte del muro cuando se cae esta parte del muro se puede ver al titán colosal de adentro pues es únicamente mi casa quien lo ve primero y después lo ven todos los demás ya aparece el pastor nick pero mi casa es la primera persona que se percata de que hay un titán ahí y tiene una expresión de incomodidad tremenda y de shock esto no ocurre porque como lo vemos ella se encontraba al final de la primera temporada con eren durmiendo como que cuidándole mientras duerme y pues todo esto fue omitido del resto la adaptación es increíblemente igual es una calca durante toda la segunda temporada y de hecho la segunda temporada no cambia nada sino que incluso agrega cosas de capítulos recientes del manga en esa época por lo cual si la adaptación después sigue siendo muy fiel el único cambio o digamos lo único que si tiene muchísimos cambios es la tercera temporada parte 1 pero ya tengo un vídeo dedicado enteramente a eso por lo cual si lo quieres ir a ver va a estar ahí ya que cosas como levi sin camisa y demás fueron cambiadas y pues bueno te voy a dejar el link para que vayas y lo cheques ahí está creo que dura como media hora es un vídeo súper largo para que tú veas todos los cambios de la tercera temporada parte 1 y pues bueno hasta aquí llegamos el día de hoy ya estamos al día con todos los cambios y ya estamos cada vez más cerca de la tercera temporada parte 2 vamos a ver